El 21 de noviembre hay que tenerlo presente en este sur de Guacapa vino a repoblar a la gente vinieron repobladores para cultivar la tierra porque el día 6 de enero era el final de la guerra el día 6 de enero es una fecha importante porque en la búsqueda se firmaron los comandantes ya con el pan el destino de este sur de Guacapa diciéndole a todo el pueblo que entramos dando el etapa etapa de la educación